¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente. El día de hoy nos encontramos en la ciudad con más tráfico que me ha tocado manejar, yo creo, en estos últimos tiempos, gente. Estamos en Querétaro, gente. Estamos en Querétaro el día de hoy. ¿Por qué estoy acá? Bueno, hace muchísimo tiempo, no sé si se acuerden por allá, de un vlog que hice de Cocinando con Akin. ¿Se acuerdan de ese vlog cuando viví un tiempo en Mérida? Pues en ese entonces yo estaba entrenando para... bueno, yo estaba entrenando ahí con los leones de Yucatán, ahí con un entrenador de allí. Y además de mí, o además, sí, además de mí, ¿verdad? Se dice así. Estaba un vato que conocí, ese hermano de... bueno, si conocen del baseball mexicano, los hermanos Contreras, este... Tienen, bueno, son dos gemelos que jugaban profesional, pétbol profesional. Y su hermano más chico, este... me tocó entrenar con él y me dice, bueno, como no conocía a nadie y con él entrenaba todos los días, me hice amigo de él. Después nos juntábamos, íbamos a nadar y esas cosillas, ya que pues no teníamos mucho que hacer. Estando allá. Entonces me hice muy amigo de él, gente, y ahorita no sé qué está estudiando exactamente. Quiero pensar que está estudiando algo así como turismo o comercio internacional o algo así. Este... y anda como un tour. Hace... bueno, hace unos días estaba en Guadalajara, visitando empresas y esas cosillas. Luego se fue a Guanajuato y ahorita está aquí en Querétaro. Y me dijo, oye, pues ven, va a saludar si quiera, vamos a comer o algo. Y dije, vato, ¿por qué no? Tiene... pues desde aquella vez que nos... que bueno, que nos frecuentábamos mucho en... en Mérida. Desde esa vez no lo veo. Ya va a ser, yo creo, dos años, gente, de... de... de esa vez. Este... entonces, pues... Se supone que ahorita va a llegar aquí y nada más que el vato... Chéquense... chéquense los mensajes que me mandó. Para... para que se rían un rato. Le digo que ya en 10 minutos llegaba a la ubicación del hotel y me dice, ¿vas a llegar primero que yo? Y le digo, ja, ja, vale, es verga. Y me dice, pinche chofer. Dice que lo pararon en la patrulla. Hace rato le llamé, dice que lo paró en la patrulla el chofer. Y dice, vale, verga, deja tú, me ando cagando. O sea, si anda cagando y el vato no puede llegar a su hotel, pobrecito, ¿sabe? Pero bueno, gente, ya estoy aquí. Yo estoy acá atrás, está su hotel. Este, encontré por cierto estacionamiento. Neta, gente, yo cuando vivía aquí en Querétaro hace más o menos un año y 10 meses o algo así, no había tanto tráfico, gente, neta. Desde que pasó, bueno, lo que dice entonces, desde que pasó lo del terremoto de México, muchísima gente que vivía en México emigró y se vino para acá a vivir a Querétaro, ya que pues aquí hay bastante trabajillo y esas cosillas. Vatos, pero sí es, o sea, hay demasiado tráfico, gente, demasiado tráfico. Casi puedo asegurar que hasta ahorita aquí en Querétaro hay más tráfico que en Guadalajara. Y eso me estoy arriesgando mucho al decir eso, ¿eh? Porque igual allá en Guadalajara también era un tráfico horrible. Pero bueno, gente, vamos a esperar a que llego. Ahorita le llamo otra vez a ver que no se nos vaya a cagar mi compa en el camino. Y pues a ver qué hacemos, gente. Acompáñenme al día de hoy. Y bueno, gente, ya nos vamos aquí en Querétaro. Estamos aquí con el compa Kevin. A ver, déjalo, ¿se lo puedo hacer un buen zoom? Saludos. ¿Qué onda, bebé? A ver, cuenta tú, bebé, quiero que hables. ¿Dónde te conocí? ¿Cómo te conocí o qué pedo? Pues nos conocimos jugando a béisbol en Mérida, Yucatán. A lo primero pues decía que era un vato bien mamón porque no hablaba. Ni madre se hablaba. Y de repente, ni me acuerdo cuándo nos pusimos a cachar, creo, una vez. Y ahí te conocí y después entrenamos más y te fue hablando. Me invitó a una pizza porque decía que era muy famoso y la madre. No, él no sabía, gente. De repente, una vez que fuimos a tu casa, ¿verdad? Sí. Andaba en nuestros canales de gira. Bueno, tu carnal y mi tío andaban de gira. Jugando en el equipo. Y no, pues vamos a hacer algo. Ya fuimos y dije, ah, yo invito a la pizza, ¿no? Pues yo, pues con lo que ganaba en YouTube en ese entonces, hace tres años casi. Más o menos. ¿Tres años, güey? No, tres años, güey, no tengo tanto en esto. Tengo veinte. Sí, sí, fue como hace tres años. Como hace tres años. Este, a ver, a ver. Y pues ya le dije, yo te lo invito ya. Pues, ¿qué trabajas? Le digo, pues sí, pues trabajo en esto. Ya fue cuando sacó de pedo y me dijo que chingados andaba, andaba haciendo jugando. ¿Por aquí era? Sí. ¿Qué chingados andaba jugando y ganaba tanto dinero, güey? Sufriendo sin comer y unos putizos entrenando. Y pues ya, ya fue cuando nos conocimos. Y ahorita andaba hasta aquí por la escuela, ¿no? Sí, andaba aquí en un viaje de la escuela de los otros. Paseando por, ruta, ruta por México le llaman. Guadalajara, Guanajuato. Pasamos por tequila. Guadalajara, Guanajuato y ahora que Querétaro. Y otros cuelos mágicos ahí, entre otros. Así es. Entonces, ahorita fuimos a comer, comida china y no sé qué vamos a hacer ahorita. No va a conocer la gente de Sonora. ¿Cómo, cómo anda a hablar, güey? Nos hablamos pura verga, güey. Es golpeado. Golpeado, güey, pura verga. ¿Este se parece acá? Pasados a la verga, sí, diría. Pero ahorita se achilangó. ¿Se achilangó? Porque es que se me pega, se me pega esos acentos. Te oigo hablar y se me pega. Pero yo no hablo tan como los de aquí. Sí, yo hablo como chilangó. No hablo como nosotros. Creo que tengo que hacer una pausa aquí por lo siguiente que van a ver, gente. Por lo que van a observar ustedes en este video. Porque posiblemente mucha gente no la vaya a entender. Ahorita andaba revisando los videos de qué es lo que voy a subirles en este vlog, ¿no, gente? Bueno, primero que nada tienen que entender que con las personas con las que estuve conviviendo en este video. Bueno, los chavos que salieron en este video, que fueron cuatro, creo. Mi amigo y tres amigos de él, creo. Si mal no me equivoco, no estoy 100% seguro. Bueno, y unas chavillas ahí que le hicimos una como pequeña entrevista súper random, gente. Esto, la entrevista que les hicimos era súper... O sea, todo está fuera de contexto, ¿ok? El video no va de entrevistas. Este video no va de ese tipo de cosas, ¿ok? Simplemente era como para Choco Torrego, para... Para que todo fuera un poquito más ameno. Hacer plática con personas que no conozco y esas cosillas, ¿no? Prácticamente lo que van a ver ahorita, primero, antes que nada, es una entrevista. Como si... Bueno, todos estos vatos juegan béisbol. Juegan muy... Bueno, supongo que juegan bien béisbol. Y de repente cuando ganan, o bueno... Cuando hacen... Cuando hacen el jugador de... De... Pues del partido, les hacen una entrevista. Y más o menos es algo así. Buenas tardes, estamos aquí con mi compañero Ángel Vásquez. Sí, buenas tardes. El día de hoy se fue de 3-2 en un grandioso juego, ganando el equipo Halcones y Tesca. Coméntame, ¿cómo te sentiste a la hora de tus turnos? Muy cómodo. Me sentí cómodo ahí en la caja de bateo. Seguro, selectivo de los picheos. Los lanzadores estaban buenos, fuertes, tenían la recta muy dura. Pero gracias a Dios se nos dio las cosas y pues pudimos salir bien y gracias a Dios se nos dio la victoria. ¿Cómo sentiste al equipo? ¿Cómo está compactado el pitcher Alejandro Páez? La verdad, pues, nos sentimos muy unidos. Hay una armonía muy buena y eso que hace que el equipo, pues, sea... tengan mejores resultados. Bueno, eso es todo por nuestra parte. ¿Qué le dices a la afición? Les doy un saludo y síganos apoyando aquí y al proyecto del Kevin Contreras. También aquí quiero incluir, gente, un saludo que le hice a... Bueno, creo que son los hermanitos de uno de los vats que estaban ahí, que me conocen, que ven mis videos. Y, pues, aquí un saludazo para ellos. Estamos haciendo meses aquí un rato, gente. Estamos aquí, se van a bañar, no sé qué, según para salir. Pero aquí mi compa me dijo que sus canales me siguen. Así que un saludo para José Páez y Luis Páez. Un saludazo para ustedes. Aquí con su canal. ¿Qué no quieres? ¿Por qué no hablas? ¿Estás nervioso? No, no. ¿Qué estás hablando? Nada, pues, un saludazo, compas. Cuídense mucho. Y también, igual, un saludazo a toda aquella gente de Sonora. Un saludo para toda la gente que me sigue desde Obregón, Sonora. Yo cuando fui a Sonora, pues, nada más conocí a la gente de Hermosillo. Y, al parecer, también hay gente que me sigue desde Obregón. Entonces, eso está muy chido. Luego, después de esto, también yo le hice una entrevista. Bueno, voy a regalarles allí una toma bonita. Y una entrevista a una chica. Una chica de Sonora, de allá de Obregón, de donde son. Vinieron de una escuela y esas cosas. Entonces, les dejo con una entrevista para todos ustedes. No tiene nada que ver, gente. Está todo fuera de contexto. O sea, esto simplemente son preguntas como para que la conozcan. Yo qué sé. Así que, por eso, bueno, yo no lo grabé. Lo grabó mi compa. Entonces, para que vean y se deleiten con una chica bonita en este video. Saluda a Clevis. Está apagada. Está apagada. Oye, ¿para qué van a hacer el video? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta ruta de México? Pues, muy buena, muy divertida con mis amigos. Hemos hecho demasiado desmadre. Unas cuantas sanciones por la escuela, pero pues ha valido la pena todo. ¿Viste hasta el culo en la peda? No, no llegué a ese punto. Pero pregúntale a la güera. ¿Qué tal tu instancia en Itesca? ¿En Itesca? Me gusta mucho. ¡Hombre, la becchia! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy, tú ha sido un perro para las entrevistas tú! Pero, ¿mi instancia en Itesca? Sí, pues después vas a ir con lo del viaje. Ah, bueno, yo desde que empecé, desde que entré a la universidad, pues es un gran cambio, es un cambio radical, te vuelves más independiente, conoces personas nuevas. Itesca me ha dado muchas amistades, muchas... Muchas nuevas experiencias. Muchas nuevas experiencias y estoy muy agradecida, me ha encantado hasta ahora. ¿Qué tal tu experiencia en Querétaro y Guanajuato? Guanajuato, muy bonito, muy divertido, me gustó mucho. ¿Por qué? Y Querétaro, pues no ha sido mucho tiempo el que hemos estado aquí, pero igualmente me ha gustado bastante. ¿Te gustó mucho o muy poco? ¿Cuál es el que ya comiste? Normal, no terminé como, pues, mis compañeros terminaron, pero sí, me dolen. Y también le hice una pequeña entrevista a un compa, de que yo iba a ser como un entrevistador para quedar en un equipo, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Es una entrevista, voy a poner equipo profesional, wey. Este, queremos saber qué puedes dar tú para el equipo. Hace falta un poco de picheo por ahí. ¿Qué tiras, qué haces? Yo les puedo ofrecer un juego completo, tirando mis pichadas, como pitcher alrededor, del Evo, encerrador, de lo que sea. Y de ahí en fuera, gente, creo que esto es todo lo que grabé en mi viaje a Querétaro. Este, hoy no grabé vlog, gente, porque no sé, como que estaba de bajón, no tenía nada de ganas, no tenía ganas de hacer nada, que no vocalizo bien. Y pues nada, gente, muchas gracias por ver un vlog más mío, gente. Mañana el vlog va a estar interesante, entonces, espérenlo. Bueno, yo todavía no sé, porque apenas lo voy a grabar mañana, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que va a estar bueno. Entonces, gente, los quiero un montón. Muchas gracias por ver un video más conmigo. Espero que dejen su like. Suscríbanse, bienvenido a toda la gente que va llegando. Y pues nos vemos en un próximo videoblog. ¿Les parece? Adiós. Bye. Bye.